Hoy queremos compartir que la cooperación es clave en la reconstrucción y progreso en un planeta global e interconectado. Que hoy, más que nunca, ser cooperante es lograr un mundo mejor. Más justo. Más solidario. Más seguro. Más sostenible y más feliz. Ser cooperante es trabajar por la senda marcada por la Agenda 2030. Y los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy os damos las gracias a todas las personas que formáis parte de la cooperación. Por trabajar todos los días, pase lo que pase, para no dejar a nadie atrás.